La pregunta del millón en estos momentos es si el viacrucis que está viviendo Banco Espíritu Santo será un hecho aislado o bien tendrá un efecto contagio al resto de la banca europea. Esta pregunta se la ha hecho también Gormansad y ha respondido con un tajante una extrapolación sistémica de Portugal a la zona euro. Es improbable por tres razones. La primera de ellas es que los activos de los bancos portugueses se limitan a 494.000 millones de euros, lo que supone tan solo un 1,6% del total de la zona euro. La segunda, según estos expertos, es que la exposición de los bancos extranjeros a Portugal es baja, con solo dos bancos asumiendo que Portugal está entre sus 10 países con mayor exposición. Y por último, el respaldo de la liquidez del Banco Central Europeo en euros y en dólares está disponible para todos los bancos europeos, incluyendo el Banco Espíritu Santo. Entre los que sí consideran que tendrá un efecto contagio se sitúa Pablo García, director general de Caras Alfa Value, que mantiene que este ya ha comenzado. Apunta que muchos nos tememos que esto no se quedará solo en un amargo sueño de verano, dado que no hablamos solo de los problemas de Espíritu Santo. Y como para muestra un botón, este experto señala que la CNBC no ha parado esta semana de hablar de España, primero sobre Gómez y luego sobre el incremento de riesgo crediticio debido a nuestra proximidad y a las relaciones con el país vecino. Esto ha sido todo por el momento, les invito a seguir la actualidad en bolsabonía.com